¡Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal! Vamos a jugar a esta beta de Rainbow Six Siege Es el modo caza al terrorista Vamos a ir con estos compañeros de aquí Un modo bastante clásico, quien haya jugado los Rainbow Six Vegas de 360 Y es un modo... Muy lejos para la escopeta Bueno, es un modo cooperativo de 5 jugadores contra un número determinado de enemigos controlados por la IA En este caso nos quedan 20 enemigos Lo suyo es ir bastante coordinado, pero aquí cada uno hemos ido por un lado prácticamente Vamos a ir a la parte superior Es mejor ir de arriba a abajo No, en el lateral, en el lateral Cover me! Reload! Cover me! Reload! Hay que tener mucho cuidado porque hay fuego amigo, para que ya no hay nadie. Es muy habitual que la gente te mate sin querer porque hay gente que se dedica a lanzar granadas y a disparar aunque estés tú de frente. Vamos al piso de abajo. Está aquí mi compañero. Vamos a revivirle. Es un juego totalmente en cooperativo, de jugar en equipo. Luego la vida no se regenera. He conseguido, ¿verdad? A ver si me revive mi compañero. Muchas gracias colega. Esto es para reponer munición. Nos quedan 5 enemigos. Gráficamente es un juego bastante sencillo. Lo que sí que tiene mucho es un modo de destrucción del escenario muy bueno. Esto por ejemplo es para romper la pared. Está mi compañero ahí. No quiero... Bueno, no lo voy a explotar porque parece que no hay nadie más por aquí. Más munición. Nos quedan 4 personas. Vamos hacia abajo, que es la única parte que nos queda. Pues justo la última muerte ha sido esta. Una vez que nos cargamos a todos los enemigos, el primer tiro ha sido realmente muy malo. Y el segundo fuera que le he dado. Y bueno, pues este es el modo caza al terrorista. Es un modo cooperativo de 5 jugadores contra un número determinado de enemigos controlados por la IA. Es la dificultad normal. Sí que hay varias dificultades. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo como siempre y hasta otra.